Música Hola amigos, bienvenidos a mi cocina Hoy vamos a realizar una rica agua fresca de espinacas, piña, limón y menta El procedimiento es el siguiente Vamos a colocar en nuestra licuadora un poco de agua Las hojas de espinaca Las hojas de espinaca va a depender de la cantidad que ustedes necesiten hacer su agua Vamos a agregarle piña Y las hojas de menta Y vamos a proceder a licuar Posteriormente esta agua la vamos a colar Tienen que colar para que no se les vaya su agua Estos residuos de la espinaca Entonces vamos a ponerle un poquito de más piña Para que salga más Más deliciosa esta agua Vamos a seguir colando esta agua Para que no se les vaya el gabacito de la piña A esta mezcla le vamos a agregar una taza de azúcar Y también le vamos a agregar el jugo de un limón Más o menos yo ocupé medio manojo de espinacas y media piña Una piña pequeña Y vamos a probar Amigos miren Terminamos nuestra rica agua de espinaca Piña, limón y menta Vamos a probar La verdad estas aguas frescas están deliciosas para toda ocasión Para acompañar sus comidas Bueno amigos nos despedimos No olviden suscribirse Mandarme sus comentarios Regalarme una manita arriba Muchísimas gracias Muy buen provecho Gracias 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 Gracias